Música Amigos de record.com.mx Que milagro después de como 757 mil meses y días Cuando triunfamos en aquellos videos que mandábamos desde Dubrasil Primero que nada un comercial que es muy importante A favor de comprar las gorras y las playeras en www.cascarita.com Y ya pasando a temas mucho más mundanos, artificiales y demás Platiquemos del equipo de Pumas Se ha hecho mucho a la Araca El regreso digamos de 12 próceres Que sin lugar a dudas lo son Memo Vázquez y Antonio Sancho en la cuestión deportiva Lo de Sancho me parece un movimiento realmente magistral Un tipo con un perfil sobrio Normalmente ese puesto del vicepresidente deportivo, el director deportivo Siempre se buscan como que cabezas muy visibles Para luego andarlas serruchando Bueno, Antonio tiene un perfil mucho más sobrio Más apagado y eso es muy bueno Es un tipo muy preparado, es un tipo culto Es un tipo que estudió Y aparte es un tipo que entiende perfectamente la problemática universitaria Su única bronca será que viene de un equipo de Tigres Que la ideología y filosofía es totalmente a la inversa Tigres compra, compra, compra No forma, no forma, no forma El equipo universitario está en esa obligación Memo Vázquez, que me parece también un entrenador sumamente válido Ya lo hizo y quedó claro con el equipo universitario siendo campeón También con Cruz Azul, llegando a una final, ganando un torneo de Copa Aquí la problemática sería creer que el equipo universitario va a sanar las profundas heridas que tiene Con la simple llegada de estos dos hombres El equipo universitario lleva muchos años trabajando de forma equivocada Y hoy está atascado en un pantano Bueno, será exactamente el mismo tiempo que tendrá que utilizar en el sentido contrario En buen rumbo y con certidumbre para poder salirse de esa asquerosa malaria Existen confrontaciones realmente brutales Está clarísimo, inclusive la elección de estos dos hombres De Memo y de Antonio Sancho La rectoría enfrentada con el patronato Distintas posturas Que pensaría el ingeniero Aguilar Álvarez en paz descanse Cuando él manejaba puntualmente el patronato Y manejaba puntualmente al equipo universitario Está clarísimo que la organización tiene varios estratos Que están podridos, que hay que limpiar de forma importante Las generaciones de futbolistas Que antes Pumas sacaba con mucha frecuencia Tardan de tres y medio años A cuatro, cuatro años y medio Eso es lo que va a tardar el equipo universitario En poder consolidar una generación Y ojalá sea de siete u ocho futbolistas Porque de pronto surgen generaciones Que solo pueden involucrar a dos o tres jugadores Hoy el equipo universitario se ha alejado de sus principios De su ideología, de su filosofía Y regresar a ese lugar A ese rumbo, insisto No pasa con ganar el próximo fin de semana No pasa con calificar Inclusive no pasaría con ser campeón en este torneo Pumas necesita hacer una reestructura realmente importante Insisto, mucho tiempo ha pasado Por el lado equivocado Por la carretera equivocada Pumas era base de selecciones Noventa y cuatro, ochenta y seis Noventa y ocho Y por ahí dos mil dos Era un proveedor puntualmente De todos los equipos en el fútbol mexicano Era un exportador de antonomasia Hoy no existe absolutamente nada Pumas está obligado a retornar a ese camino Pero insisto Los universitarios y no universitarios Que crean que Pumas va a resolver este asunto En tres, cuatro meses, seis meses Están completamente equivocados ¡Gracias!